con manuel con cubierta y seguir por su madre y seguir por mi madre se puede hablar de muchas cosas incluso de fútbol no oculta si no hay ya un poco enterrada ya tengo 63 años casi estatura para un mes y una cosa así por decirlo yo me acuerdo de una vez había un defensa derecho y eso era una torre a mí me da miedo cuando yo entraba por el extremo y lo veía ese tío ahí esperándome a ver cómo sale lo de ésta pero si una vez logré esquivarlo y lo pasé fue maravilloso había unos partidos porque yo antes yo estuve jugando en el hércules en el club deportivo de san fernando como dicen yo estuve en san fernando juvenil estuve haciendo pruebas y tal y tal tal pero no cuajé en el equipo principal por avatares de la historia hay una historia por medio que en fin total que no cuajé allí y me fui al hércules que entonces lo entrenaba me acuerdo priñán y allí estuvimos jugando una temporada y me dice que me lesioné yo me lesioné me operé de hernia y ya me dediqué a fútbol sala estamos para hablar de otras cosas para hablar sobre todo de teatro el teatro y hacer un repaso también sobre lo que ha supuesto el año después del bicentenario cuando no se ha contado con toda la con todo el apoyo del año pasado en cierto modo ha sido una experiencia gratificante o hay muchas cosas que se hubiera mejorado a ver la verdad es que tanto en teatro como en este proyecto de la recreación de los actos conmemorativos del 24 nunca sale al 100% como no tenga en la cabeza la verdad es esa no este año con esto del año pasado porque no tenía mucha seguridad de la causa nuestra funcionara entonces el apoyo fue así así no hubo apoyo el cuadro salió de maravilla tal pero los medios técnicos que yo pedía no me lo facilitaron por las cosas que fuera yo no lo voy a jugar entonces no pudo lucir aquello como tenía que haber lucido este año yo lo pedí ya con la experiencia del año anterior que se podía ver mejoras y tal este año ya por motivo de la crisis pues me han dado un 50% yo pedía cámara de televisión que se estuviera televisando en pantalla grande a cada lateral del ayuntamiento para que los que estuvieran más retirados pues no se perdieran detalles y además teníamos un vídeo grabado con todos los presidentes desde lazaro de dow hasta bono es que la gente de san fernando supiera las personalidades que a través del teatro al corte que fue su origen pues hubiera pasado como presidente de corte entonces habría que haber hecho un poquito más de esfuerzo como inversión como exactamente que es lo que yo le decían a ellos se tiene que dar cuenta de que esto es una inversión no es un gasto futuro porque por dos ratones primero hacemos digamos patria chica de nuestra historia estamos difundiendo nuestra historia al local y al visitante y de la forma y manera que nosotros fomentemos o expongamos estos hechos si son bellos y son atractivos el boca a boca se correrá y vendrá más gente de los de los alrededores por lo tanto redundará en beneficio de la hostelería y beneficio de que ser el día de mañana puede ser con humor y cristiano no puesto por eso como mínimo como mínimo sin embargo el acto de bueno la procesión cívica por la calle se ilusió y el acto de la de la iglesia mayor si estuvo muy bien hecho y los fallos los fallos por supuesto los betún que era el director no yo no no la iglesia mayor por la mañana estuvo muy bien muy bien muy bien que me por la tarde volvemos lo de mismo por ahorrar por ahorrar por ahorrar estuvimos recrear eso fuera del templo sin micrófono entonces quien escuchaba aquello pues pues muy poca gente prácticamente entonces es un pobrecía ese acto de todas formas lo que yo veo en el tema de la parte más solemne que es la de la iglesia mayor porque se desarrolla en el mismo escenario en donde tuvo lugar hace 201 años el gran problema es el público claro que poner allí público es bastante difícil por cuanto los diputados ocupan los primeros lugares y todo este año es que ya le digo este año es que había una serie de cosas que ha complicado un poco la un malentendido entre lo que me refiero yo es que a la hora de promocionar ese acto dentro de la iglesia va a tener siempre ese problema no hombre nosotros tenemos pensado que para cumplir con el rigor histórico hacerlo a las nueve y media como la historia nos lo cuenta pero a partir de ahí ya con eso cumplimos nosotros digamos ese sacramento de historia que tenemos a la que hay que respetar pero luego tenemos pensado recrearlo a las doce y a la una de la tarde aprovechando el bullicio de la del desfile y entonces era fácil que la persona aunque sea por curiosidad entrar allí y llenar el templo no y hacer tres secciones 9 12 y una pero no pudo llevarse a cabo por falta de coordinación pero eso se puede arreglar porque lo que sí lo que sí creo que la iglesia se está comportando maravillos maravillosamente yo lo tengo que dar gracias al padre jesús no ha puesto pega en nada no ha hecho como nos ha permitido usar la megafonía del templo incluso este silla regia que en ello para la misa solemne para que se asentara el obispo el primo de fernando séptimo julis maría de borbón y no lo puesto incluso este año hemos añadido el ingrediente de que cuando los jurados estuvieran jurando ante los evangelios las campanas empezarán a replicar pero no solamente la iglesia sino todo el contorno toda la mente fue uno de los momentos más emotivos más emotivos que implica una colaboración ya estresísima la iglesia y exactamente la asociación y la asociación nuestra de 24 de septiembre entonces ahí en ese aspecto hemos mejorado otra cosa que se ha arreglado también es la aparición cívica el año pasado se hizo bien bonito pero un poquito sosa en el sentido de que hubo poca participación por parte del pueblo una de nuestras misión es conseguir que el pueblo se integre en esta historia uno puede escuchar comentarios de afuera de esto lo otro y tal tal nosotros lo que tenemos que tener es la idea muy clara lo que queremos conseguir y no caer en la esta presión mediática de del público y variar digamos el curso de la historia quiero decir que nosotros no podemos apartarnos de la historia no podemos salir de ella son el ciudadano al que tiene que meterse en la historia con su participación vistiendo traje de época y participando en este caso el partido cívica y vino un grupo de cádiz y no acuerdo ahora como me llaman que ellos me perdonen pero fue fue fundamental porque ellos venían con un desparpajo y con un saber estar y actuar que repartimos flores y ella se encargaron por ventana y entre el público de arrojar flores al paso de la de la comitiva de la participación cívica y eso estuvo muy muy bonito para el que viene vamos a repetirlo porque estuvo muy muy bien si aceptáis esta fórmula de juramento como la más fiel leal a nuestro quinto rey y conforme a nuestros principios ¡Sí, que aceptamos! swings y pies amén las amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Huráis conservado en su integridad a la Nación Española y no vivir en el grupo para liberarla a nuestros impuestos profesores? ¿Huráis conservado en su integridad a la Nación Española y no vivir en el grupo para liberarla a nuestros impuestos profesores? ¿Huráis conservado en su integridad? ¿Huráis conservado en su integridad a la Nación Española? ¿Huráis conservado en su integridad? 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 ¿Huráis conservado en su integridad a la Nación Española y no vivir en su integridad? Es una alegría porque estás tú compartiendo un regalo que te hacen personas que sabes que te aprecian y te quieren. ¿Huráis conservado en su integridad a la Nación Española? ¿Huráis conservado en su integridad a la Nación Española? ¿Huráis conservado en su integridad a la Naciónchinavora y no vivir en su integridad a los integridades a los integridades a los integristas? Claro, yo yo muchas veces me he jugado con los integridades a poco más en eso siempre enfocamos en una persona los méritos de un grupo de personas. Eso es lo injusto de la cuestión. Ahí en ese cuadro está la idea de Pepe Quintero, de la colaboración de suť always secretaria de la oficidadkemite traderario, Lola y Encarni, que trabajaron a fondo y luego todo el esfuerzo de todo el colectivo que componía en el cuadro que incluso teniendo familiares enfermos y todos acudían a la cita entonces ese cuadro me acorda con mucho cariño porque en cada partícula de ese cuadro está el esfuerzo y el sacrificio de cada uno de ellos Manolo, yo no quiero pecar de agoborero pero tenemos el 2012 que es el bicentenario de la constitución de Cádiz supongo que contarán con San Fernando con lo cual puede que esté asegurada la participación la representación con apoyo institucional de la Asociación 24 de Septiembre igual que la de la Guardia Salinera tenemos el 2013 que será el bicentenario del título de ciudad pero como lo ves tú a partir del 2014 que me temo y ojalá me equivoque que la asociación y mucha gente que está trabajando se va a ver ya completamente solo y va a ser la iniciativa popular de las asociaciones la que se encarguen de llevar adelante de mantenerlo si se mantiene claro, ahí vamos a mantener ahí vamos a ver mira, puede que entre el interés que nosotros tenemos porque esta fiesta nuestra se institucionalice que en raíces se haga y puede porque los poderes fácticos aprovechen también y no, entre comillas, utilicen un poco para durante todos estos eventos entonces el verdadero espíritu del 24 el verdadero interés de los políticos por mantener esta fiesta viva se va a ver a partir de esta fiesta si verdaderamente es un gesto político lo que han estado haciendo del 13 para atrás en verdad o verdaderamente hay una conciencia de fomentar, de recrear y de institucionalizar el 24 de septiembre como de reivindicar la historia que nos arrebataron como que fue la primera constitución liberal de España y la tercera de Europa y la tercera de Europa